Le, 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 le ¿Quién me dará el mismo aire que contigo yo respiro y me hace vivir? ¿Quién me dará la misma luz que alumbra cuando nace un niño de un amor así? ¿Quién me dará los besos, las caricias y todo el cariño que tienes para mí? ¿Quién me dará mayor felicidad por cada momento que tú estás aquí? Vivo dentro de un cuento de hadas Porque lo que siempre quise eres tú Tu cuerpo enciende mi fuego Quiero morderte los labios Quiero perderme en tus ojos, tocarte, besarte como tu luna en mi cielo Tu amor da luz a mi vida Llenándome de alegría Cuando te tengo tan cerca te siento, te toco y yo me vuelvo loco Yo me vuelvo loco Me he alejado solo en este inferno Y mientras me alejaba te reía Era tan perfecto imaginarme Si yo cambié afuera niña solo mía Me sientes solo un loco como yo Busca siempre tu compañía Ahora escúchame bien Quiero decirte Ay, yo me voy Eso que busca no encontrarás Un vacío Dejase en mí Y ya mañana lo entenderás Quisiera ser la brisa en tu ventana Y regalarte el sol cada mañana Yo quiero un mundo lleno de colores Y poder amarte entre las flores Y quiero ser la historia de tu vida Y quiero ser los brazos que te acojan Yo quiero que tu cuerpo reconozca Que mi cuerpo muere por tu vida Y llevarte si quieres hasta la luna De la mano cerquita del firmamento Regalarte mil estrellas con tu nombre Y enseñarte mi universo Y visitarte el alma Para que me conozcas Y amanecer contigo Sobre todas las cosas Y visitarte el alma Para que me conozcas Y amanecer contigo Sobre todas las cosas Y visitarte el alma Para que me conozcas Y amanecer contigo Sobre todas las cosas Y visitarte el alma Para que me conozcas Y amanecer contigo Sobre todas las cosas Y amanecer contigo Sobre todas las cosas Gracias.